En esta semana tan importante para la igualdad, nace en Maldita.es Maldito Feminismo y se une a nuestro equipo, Adela Vivez, para echarnos una mano en esa batalla contra los burros. La mentira está calando en el discurso público y también cuando hablamos de desigualdad de género y como en todo contra ella hay que luchar con hechos y datos contrastados. Casi un tercio de vuestras preguntas tienen que ver con cadenas de WhatsApp, con datos sacados de contexto y con cifras falsas para desacreditar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y si vosotras y vosotros también tenéis dudas, el periodismo debe estar ahí para resolverlas, juntas, colaborando. Maldito Feminismo es posible gracias al apoyo de Plan Internacional, pero solamente será efectivo si somos una herramienta útil y si os tenemos a vosotros a nuestro lado. Pásate por Maldito Feminismo en feminismo.maldita.es Apúntate a nuestra newsletter y echa un vistazo a todos nuestros artículos y desmentidos. Unámonos porque juntas y juntos es mucho más difícil que nos la cuelen.